No, bien, bien, llegamos bien, ya más recuperados en muchos detalles por mejorar y con la ilusión de meternos, como bien dices, en una nueva final. Creo que la situación pinta bien, Dios quiera, se resuelva como lo tenemos visualizado. Hoy nos quita el sueño y bastante Monterrey, nos quita el sueño meter otra final. Creo que algo en la que todos coincidimos dentro del club es que vamos haciendo historia de a poco. Y Dios quiera podamos entrar a una final de CONCACHAMPION. Nuestra ilusión es no solo lograr dos títulos este año, poder tener alguno más. Y una parada importante y difícil es la de mañana. Así que lo otro vendrá después. Tú eres consciente que nos hemos manejado mucho en el pasito a paso, en el día con día. Y no queremos salirnos de esa situación porque en algún momento, y hoy pasa y mucho, que como no estamos en el nivel que tuvimos el torneo pasado, y es hasta cierto punto natural porque se han pasado decenas y docenas de torneos, y solo tres equipos hemos podido tener los puntos que se logró el semestre pasado. Y con otra coyuntura, otro día con día. Entonces, nos quita el sueño mucho llegar bien, creo que lo vamos a hacer, y sobre todo pasar a una aduana muy difícil en cuanto a calidad y capacidad de lo que tiene Monterrey. Gracias por ver el video.